¿Hubo suerte? Aún no. ¿Y tú? No. Salah y el tigre. Tal vez esté más cerca de lo que creí. Nadie lo echará de menos. Gracias. 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 ¿Qué? 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 Voy ahora mismo. El disco. Claro. Ese tema. Te había confundido con un rebelde normal. Ah. Pero has logrado dar con el Imperio Hoisala. No está mal. Y su mayor tesoro, el colmillo de Ganesh. No es un hallazgo fácil. ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después, nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercaros siquiera a su ubicación es dar con alguien que pueda ayudaros a descifrar esta reliquia. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Hoisala. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito que aprovecha nuestros problemas para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba, ¿no? Tienes ovarios. Me gusta eso. Pero no necesito más supuestos expertos. Matadlas. Tiradlas al río. Descuida. Ya nos tiramos nosotras. ¡A por ellas! ¡A la ventana! ¡Esto se remota! ¡A por ellas! ¡A por ellas! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡No! ¡A la ventana! ¡Eliminadlas! ¡Eliminadlas! ¡Uf! ¡A la ventana! ¡A la ventana! ¡As bajas! ¡As bajas! ¡A la ventana! ¡Os! ¡Vamos, vamos! ¡Incas Basically! ¡A la ventana! ¡Gracias! ¡Serías! spun como en país ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigeme! El río está abajo. ¡Mirيلación las luces! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve a hacer las luces! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve a hacer las luces! 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 ¡Suscríbete! ¡El río está abajo! ¡Ve hacia las luces! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve hacia las luces! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve hacia las luces! ¡Sígueme! ¡Ve hacia las luces! ¡Ve hacia las luces! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve hacia las luces! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡El río está abajo! ¡Ve hacia las luces! ¡Ve hacia las luces! ¡Sígueme! ¡Ten verso! ¡Va! 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 ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila. Asad nos pisa los talones y no está ya en los Ghats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía, tú, tranquila. Parece un expediente llave. ¿Puede? A ver. Vale. El tridente era el arma de Ganesh. El arco y la flecha, la de Parasurama. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. No está mal, Fraser. Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. Lo has heredado. Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Buen trabajo. Venir hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno. Bonitas vistas. Y mira. Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti y Chloe. ¿Esto es Hoïsala? Hoïsala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. Entendido. Nos vemos en el coche. Ajá. Un paisaje increíble. ¡Venga! El puente de madera se ha caído ¿Puedes cruzar? Estoy en ello Y estoy bien, por cierto Vamos allá ¡Mierda, Fraser! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!